Se intensifica como huracán, señores, pero no presenta peligro para la República Dominicana. Todos tranquilos aquí. Vamos a conectar con nuestro experto meteorológico, Jim Suriel, para que nos diga cómo está este fenómeno. Muchas gracias, muy buenas noches. Tenemos en la región del Caribe y justamente sobre República Dominicana una vaguada, la cual ha incidido en las condiciones meteorológicas en las últimas seis horas, provocando precipitaciones y también abundante nubosidad hacia la cordillera central y parte de la zona fronteriza. Ha provocado precipitaciones en las principales ciudades y también pueblos anclados en la cordillera central, por ejemplo, como Constanza Jarabacoa, así también otras localidades como San Juan de la Maguana, igualmente San José de Ocoa y parte de La Vega y Santiago. Este fenómeno atmosférico seguirá aportando precipitaciones durante las próximas 24 horas y debido a que tendremos la misma vaguada en nuestra zona de pronóstico, las precipitaciones van a extenderse por lo menos hasta el fin de semana. Serán durante las próximas tres tardes, es decir, viernes, sábado y domingo, cuando ocurran las mayores precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Esto influenciado también por los efectos locales y el calor que llega desde el Mar Caribe hasta el territorio nacional, que a su vez aumentará la sensación de calor en casi todo el territorio nacional. Vamos a ver en el Golfo de México porque ya se ha convertido en huracán y estamos hablando de Harvey que sigue desplazándose hacia Texas. Este fenómeno atmosférico ha ganado intensidad, es un huracán, es decir, es el tercer huracán de esta temporada ciclónica en el Atlántico, en nuestra región, y se ha fortalecido porque encontró vientos favorables y también condiciones muy favorables para que pudiera adquirir esta intensidad. Primero fue una tormenta tropical y ahora es un huracán. De acuerdo a los modelos de pronóstico, podría convertirse en el primer huracán intenso, categoría 3 de esta temporada ciclónica, durante las próximas horas, mientras sigue acercándose al sureste de Estados Unidos. No es amenaza para República Dominicana porque se encuentra en el Golfo de México. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo. Bueno, muchísimas gracias, Jim. Gracias.